Hola, hola. Estaba aquí editando. Bueno, buenos días. Estaba aquí editando. Mira, te voy a enseñar. Estaba editando nuestro paseo a acampar para los video diarios. Pero, pero, me di cuenta que no grabé intro y solamente tengo como pedazos de todo. Así que van a ver muchos como subtítulos por ahí diciendo qué está pasando o algo así porque se me olvidó explicar qué cosa y también como estaba como un poco de pena. Me alejaba un poquito para grabar porque había como mucha gente y pues no quería que se vieran como bien. Sus caras y así. Entonces van a ver como muchos subtítulos de qué fue lo que pasó. Pero, el fin de semana, este fin de semana que pasó, fuimos a lo que viene siendo Laguna Hanson en el Parque Constitución. Y pues aquí está el video. Buenos días. Estamos aquí en la Laguna Hanson. Y esta es la pura laguna que está seca. Hay un montón de piñas en el camino. Y ya tiraron unos como tubos de esos de casas de camping. Aquí son unas casitas donde vamos a estar acampando. Y por ahí está la comida. Ahí van a tener la comida y por ahí vamos a acampar. Y aquí se ve bien lejos. Esa es la zona donde estamos acampando. Esta es nuestra super habitación del hipo. Aquí el gran espacio que tiene, su super ventana y por ahí están los closets y aquí hay otro. No quiere tener qué hay, ¿por qué no van bien? Bueno, no queremos que en realidad es que la gente de la ambulancia y de suya es un compañerito de discapacidad y de descapacidad... Ya nos vamos siguiendo aquí. Hasta el día. Más allá. Vamos a caer. Así que ahora sí puede camisar. Sí, también. y de ahí hay más leña las rocas gigantes y de esa tiene tres rocas y de ahí y los señores llegan la piedrota y las piedrotas que vamos a subir ahorita hay otra piedrota la super vista la piedrota la piedrota la piedrota venimos de como por ahí por allá donde están las piedras desde ahí por aquí venimos todavía vamos para allá de la acampada quiero ver si se ve quiero ver si se ve se alcanza a ver como una puntilla ahí como ahí eso fuimos a subir tardamos una hora en subirlo eso de allá y una hora en bajarlo aquí hay más gente acampando aquí hay más gente acampando aquí hay más gente acampar y no es así y no es así El agua, el desayuno, el caso, el papel, el sombrero, el mapa, el cerino, el pino, el enfoque, la montaña, el desierto. ¿Pero puede hacerse lo de mí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.